bienvenidos a un nuevo video hoy vamos a ver como instalar un sistema operativo para ordenador como por ejemplo windows 10 sin usar discos de instalacion ni pendrives y solo vamos a necesitar un telefono android y bueno tambien un cable usb para conectarlo al pc bien con este tutorial vamos a convertir nuestro telefono en un pendrive boteable con el que vamos a poder instalar cualquier sistema operativo en nuestro pc ayudandonos solo de nuestro telefono vamos a instalar esta aplicacion que requiere de permisos root y yo se que para muchas personas eso de los permisos root es un rollo que puede romperte el telefono y mil cosas mas y bueno si eres de los que piensa asi quizas este video no sea para ti esta aplicacion drive droid esta en google play y yo recomiendo descargar la ultima version y para ello tendremos que convertirnos en beta tester asi que pulsamos en participar y en unos segundos ya podremos conseguir la ultima version si no te funciona la ultima version siempre podremos dejar de participar como beta tester pulsando en el boton salir esta version ultima te obliga a pasar por un asistente para configurar el telefono asi que vamos pulsando next concedemos permisos root seleccionamos la carpeta donde se almacenara la imagen del sistema operativo que vamos a cargar y yo recomiendo no compartir esa carpeta con otros archivos que tu necesites pues posiblemente se borren ahora nos pide que lo conectemos al pc para seguir con el asistente esta aplicacion funciona tanto en windows 7 como en windows 10 yo voy a entrar por ejemplo en windows 10 y conecto el telefono tal y como me pide el asistente en mi telefono me aparecen tres tipos de conexion si no me funciona una voy probando la otra yo voy a probar la conexion que se llama standard android kernel y comprobamos que efectivamente detecta el telefono y me aparece una unidad en mi pc con un almacenamiento pequeñisimo de unos 182 kilobytes continuamos con el asistente y vamos a ver si el pc es capaz de iniciar con esta unidad usb para iniciar el pc con un pendrive necesitamos entrar en la bios y esta parte del tutorial no voy a entrar en detalle pues cada bios tiene una tecla de acceso distinta que puede variar de un ordenador a otro bien entramos en secuencia de arranque y nos aparecera una unidad que se llama linux gadgets o linux store el nombre puede variar y se trataria de ponerla en primer lugar en la secuencia de arranque guardamos los cambios para ver si arranca y como vemos arranca perfecto no aparece ningun sistema operativo pues dentro de la unidad no hay ningun sistema asi que ya podemos borrar la imagen que hemos creado y vamos a crear una imagen en blanco es decir sin nada dentro le ponemos un nombre por ejemplo w10 y ponemos una capacidad de 9000 megas luego explicare porque pongo 9000 megas abajo seleccionamos none las particiones fat con esta aplicacion no permiten mas de 3999 megabytes asi que creamos la imagen sin particionar una vez que ya esta creada la imagen la ponemos en modo escritura pues vamos a agregar archivos dentro lo conectamos al ordenador y al momento nos aparecera el mensaje de formatear la unidad pues no esta particionada ni en fat32 ni ntfs asi que creamos una particion en ntfs por ejemplo bien ya tendriamos nuestra unidad montada ahora para que no se cierre la aplicacion sola vamos a seleccionar keep wake para que siempre este ejecutandose y que podemos hacer ahora pues esta unidad se comportaria como un pendrive asi que vamos a la pagina de microsoft y descargamos la herramienta para crear un pendrive bootable recomiendo poner el archivo de esta herramienta dentro de la unidad que hemos creado pues a veces da fallo ejecutarla desde el almacenamiento del pc aqui seleccionamos la version de windows de 64 o 32 bits y por ultimo seleccionamos nuestra unidad que piden como requisito que tenga mas de 8gb 2 2 2 2 a 2 2 2 y bueno ya seria iniciar el pc con nuestra copia de windows 10 y entriamos en el menú de instalacion bien pues yo espero os haya servido este tutorial si es asi pulsa like nos vemos en un proximo video